¿Cómo están amigos de Brothers? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Key Jiko. Yo soy Asher y me acompaña mi primo, el hermano Manolito. ¿Qué tal, Maygos? De nuevo juntas. ¡Juntas! Quisiera salvarte por Phil Jackson, pero nunca aprendí. Eres de dos dedos. De dos dedos. Oye, Manolito, ¿sabes qué? Me encanta la Minecraft. Y que hayas conseguido un cereal de la Minecraft me hace muy feliz. ¿Dónde? ¿Dónde? Este pues lo encontré ahí en una tienda en Ciudad de México que de repente dije ¡Ah, no mames! ¡Minecraft! ¡Órale! Pues vamos probando el cereal que pues al parecer por los millones de usuarios que tiene el juego pues es muy rentable que exista un cereal. Sí, Minecraft es un fenómeno, digo, seguramente están familiarizados pero tal vez mucha gente no dimensiona el éxito que tiene esta franquicia no solo de juegos sino de merchandise y pues a mí también me gusta mucho me parece que es el equivalente de Lego en videojuegos. Creo que ese es Minecraft y pues todo el lore que tiene todos los mobs el que se llame Creeper Crunch pues hace referencia directa a una de las partes más chidas del juego. Así que esto es Brodikeyiko. Manolito, ¿sabes quién es el Creeper? Es este pinche mono verde. ¿Sabes qué hace el muy cabrón? ¿Qué? Tú estás así minando y así tranquilo. ¡Ah, no mames! El arbolito. ¡No mames! Aquí consiguiendo piedra y madera y la chingada y nomás escuchas en el fondo. ¡Truena la verga! Se explota, se explota. O sea, ¿te mata y destruye todo lo que habías hecho? O sea, deja un cráter así chico y todos tus ítems los deja ahí. Entonces cuando revives es de ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! Pero se ha hecho muy famoso porque algo muy chido de Minecraft es que creo que no se tocan tanto el corazón en ser creepy. O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama el largote de esta tierra? El que nomás lo ves a lo lejos. ¿Es Slender? No. Sí, ¿no? Es Slender, ¿no? Es Slender, exacto. Y de repente nomás ves un altote a lo lejos viéndote y dices ¡No mames! Te volteas y se acerca más. ¡No mames! O sea, me encanta como todo el lore que hay alrededor de Minecraft y que haya como todos estos diferentes layers de materiales, que haya todos estos biomes y que pueda haber cuevas, lava, que bosque, que jungla, que río y la chingada. O sea, Minecraft se ha hecho cada vez más chido desde 2009 que está creo que el alfa y también le mando un saludo al buen Uro que fue quien en uno de mis cumpleaños creo que en ese año me regaló así y me dijo ¡Entrale a Sher! Y teníamos nuestro server y fuimos felices hasta Artemio entró padrísimo. Nos la pasamos jugando Minecraft y últimamente pues también está muy presente que en peluches, que en monitos. Ya hay de todo, hay de todo, carteras, llaveros. Y sobre todo Minecraft Dungeons es uno de mis juegos favoritos del año pasado y pues que haya un cereal de Kellogg's de él y que tenga aquí este tag que dice 220 baros, que fue lo que pagaste por él, Manolo. Eso fue lo que costó, o sea, 10 dólares. Casi, ¿no? Un poquito arriba de 10. Un cereal cuesta 4 dólares. Y de hecho, cuando tú vas al Target, las ofertas que hayas es que te mames 3 cajas por 10 dólares. Claro, claro. Esa es como la oferta que te hacen. Entonces te puede llegar a costar como 3.3 dólares, por así decirlo, pero aquí en México, cuando tú compras un cereal importado, siempre es de 100 baros para arriba, ¿no? Entonces, no es como que me duele pagar los 220 baros porque también no es su carita, ¿sabes, güey? O sea, es un cereal que voy a probar una vez, ¿no? No, y veremos qué trae. Por ahora, al parecer, solamente son como ojuelas saborizadas. No, no trae como malvaviscos y eso. Pero pues vamos descubriendo, sácate la leche. Ahora le, este, ah, Manolo, me estás albureando. A ver, enséñala. No, realmente saca la leche. A ver, voy a abrir este pedo. Mira, un close-up a la leche. Mira, voy a abrir esto. Trae, trae ahí unos mames de, de, creo que puedes redimir un código o algo. Te dan unos, te dan unos skins. Pero miren, en la descripción dice, este es Family Size, o sea, quiere decir que hay una versión más pedorra, tal vez. Creeper Beat Marshmallows, o sea, tiene ahí como unos. Ah, sí, no, perdón, yo leí como, no, la letra chiquita. Tiene como, o sea, la descripción. Ah, mira, ahí sí trae ahí como un. No, sí trae malvavos. Es tipo Lucky Charms. Ajá, o sea, es como Lucky Charms, pero trae, que digo, Kellogg's es malo haciendo Lucky Charms. Es malo. ¿Por qué? Porque siempre le mete sabor al, 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 al que no es malvavo. No, entonces, aguas, porque. ¿Cómo le vamos a llamar a ese que no es malvavo? Es el Creeper Beat, el no malvavo. No malvavo. No malvavo. El durito. El duro. Que el de Lucky Charms es delicioso. No, no, no. Es más, podrían hacer un puto cereal de. El confitado. De sin malvavo. El confitado. Podrían hacer un Lucky Charms que se llama Lucky y otro Charms. Mira. No, sí lo venden. Hay unas, ubicas que en City Walk, que es este, como downtown que hay afuera de Universal Studios, siempre hay unas tiendas de specialty de excesos, güey. ¿Qué es esa tomada tan verga, hermano? No sé. A ver, cabrón. Huele, huele. Huele caneloso, eh. Sí, dice cinnamon. Está bien canelas, eh. Cinnamon flavored, no sé qué. Es el tlaquepaque de tanta canela. Te sirvo, te sirvo, te sirvo, te sirvo. No lo mames hasta acá, güey. Mira, grabale en tierra. Oh, gran verde. Sí, estamos hablando que el no malvavo está acanelizado. Y vamos viendo el malvavo. ¿Puedo probar malvavo solo o hasta después de... Claro, claro, claro. Es que expliquen su proceso ese de la leche. Ah, es que recordarán que Sergio, él no le echa la leche al plato. Él saca la leche del plato y se la toma por aparte. Exacto. No, 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 no. ¿Sí? No. Sí, yo no. Prácticamente hace eso. No, Sergio, ¿saben qué hace? Yo creo que le echa la leche aquí a la cárcel. No, bácala, güey. De Bart, de Bart. No, siempre aparte la leche, güey. ¿Cómo que mezclar? Ah, o sea, es un trago. Es un trago al cereal y un trago a la leche. Ajá, nada de mezclar. Es lengua, cereal seco y lo que se pegue en la lengua. A ver, vamos probando el pinche Creeper Crunch. Mira, no malvavo huele a canela, pero no sabe a canela, curiosamente. Entonces, no sé dónde está el malvavo. Digo, ¿dónde está la canela en el malvavo? Ah, diario, diario, hago un desvergue. Ni pedo. No, pues dice cinnamon flavored cereal. O sea, las hojuelas deberían de ser de... No, voy a tapar el desvergue. ¿Qué pasó ahí? Yo soy lechorreo. A ver, ahí va. Es que no me quiero tapar de la toma de tierra, pero... Ahí está bien, ahí está bien. Hacemos algo. ¡Oh! Sí. A ver, Manolito, necesitamos que se hunda un poquito. Nada más unos segundos. Vamos a probar. Este es el momento. Tapamos y regresamos. ¿Qué traes? Los tutoriales de coya de... Tapamos, dejamos reposar y regresamos en 10 minutos. Todavía se empieza a agarrar un verde muy chido, ¿eh? ¿Cómo se llama el Chirio Cinnamon? Cinnamon. Sí, ¿no? Chirio Cinnamon, el que está como cubiertito. Me he vinchigado. ¡Ey, ganó! ¡Ey, ganó! ¡Vinchigado, panzón, mamón! Hijo de ch... ¿Sabe al Chirio Cinnamon? Ahora me toca por primera vez el... A ver, deja ver si en mi cuchara no hay un morro tipo querida encoger a los niños, ¿eh? Ah, mira, está Rick Moranis, ¿no? No vi que en la parodia de querida me... Me encontré a los niños. Me encontré a la de querida grande el chico. Ese chiste creo que nunca va a caducar. Está bueno, Manolo. Está bueno y se me antojó, ¿no? Está bueno. Ahorita te sirvo. Te iba a tirar, nomás hay un puñito. A ver, tíralo, tíralo. De hecho, esto ya no hay, pero paterna, sí. Contesta, contesta, Manolo. Contesta, contesta. Ya creo que ya sé de qué va a ser. Hola. ¿Sí? ¿Dónde estás? Estoy aquí, tocando los últimos decimos. ¿En qué dirección estás? Disculpa. A ver, déjame comunicar con las personas. No, no, no te responden. ¿Y qué pasa en este caso? Porque yo no estoy en el domicilio. No sé si hay alguien que lo pueda recibir o si no hay hasta el martes. Ok. Este, ¿en sucursal se puede recoger? ¿O solo a...? Lo puede cambiar el domicilio nada más. ¿O bien que no lo... Ajá. Ok. Pero digo, ¿en este caso se queda ahí o usted lo... O...? Ah, ok, ok. Bueno, ok, entonces, este... A ver si lo puedo cambiar por internet y si no, pues hasta el martes. ¿Vale? Gracias. Manolo, mientras tú haces tu llamada, yo ya me mamé el cereal y déjame decirte que está bueno. ¿Sí? Está bueno. ¿Sí te convenció? Sí, sí está bueno. Entrale, entrale, chupale pichón. De hecho, me parece una variación. No es Lucky Charms, nada es Lucky Charms, pero... Nada es Lucky Charms. Ni Lucky Charms. Oye, ¿el de Mario se le parece o no? No. Es que el de Mario sabía fresa de cagada. Este canela, me late un chingo, ¿eh? Sí lo compraría. ¿Sabes que está bueno que justo cuando pasas bocado, te avienta el bao caneloso? Pero tranquilo. No, y siento que, sobre todo, o sea, Minecraft, el target más común son morros. Sí. Entonces... Les va a gustar, les va a gustar. Le va a gustar no solo al morro, sino a los papás, creo. A ver, échame un puñito, échame un puñito. No, ahorita te servimos, Tierra, ¿cómo no? Ahorita te servimos este... O sea, podemos, de hecho, empezar a calificar ya, ¿eh? Sin pedos, o sea... Insisto, con los millones de usuarios de Minecraft, es totalmente rentable un cereal de Minecraft. Sí, de hecho, yo... Y me voy a ir safe, o sea, tampoco es como que sea el mejor cereal del mundo. Yo creo que fácilmente tenemos aquí un ocho, Manolo. Un ocho muy, muy capaz. Un ocho muy sólido. Tenemos este... O sea, yo puedo hablar por la jueza de hierro y puedo decir que ella le hubiera puesto un... Un cinco, tal vez. Un cinco yéndonos alto. Sí, un cinco yéndonos, este... Un poquito alto, pero... Yo lo dejo en siete. Esperaría que el verde me ofreciera un sabor, un cítrico. Me hubiera encantado que el malvavisco estuviera un poco cítrico. Pero... ¿Más frutal? Más frutalón. Si me hubiera deventado como un limón artificial, arre. Una de esas sí. No sé por qué sabe a Japón, güey. Pero tal vez tierra... Tiene un algo. Si tiene macha, la neta me voy a dar un putazo, ¿no? No, no tiene macha. Machito, ¿no tiene machito? Machito, machito, machito. Dice... No, el marshmallow como que no... Es que no trae sabor. No, ¿verdad? Te digo, como me hubiera aventado manzana verde... Capaz. Se oxida menos que la roca. Oh, Sapphire Adventure Cloak. Trae, cabrón. Lo voy a redimir. Tierra Jalará. Ahí en la... En Xbox sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces vamos a redimir ahí el código. Qué padre, ¿no? Se me hace un producto muy redondo porque... O sea, está atado al juego, por supuesto. Pero al mismo tiempo, pues también tiene un código para que desbloquees ropita en el juego. Entonces... O sea, no... Me imagino que la... O sea, siendo un morro... Imagínate, te compró tu pinche cereal. Le rogaste a tus papás que te compran tu cereal y trae ropita. Feliz, ¿no? Eso es felicidad. Sí, ganan... Todos ganan como en la perinola. Disfruta, niño, antes de que te hagas adulto. Pero entonces Manolo se queda ahí con un... Disfruta. Disfruta antes del SAT, morro. Disfruta antes del SAT. Oigan, a todos los que están en casa, recuerden. Hagan pinche ejercicio de vez en cuando. Si se van a mamar estos manjares de Kellogg's. Yo creo que es... No esperaría menos de Kellogg's. Esto hace senos, ¿no? Eso decían en la primaria. Que hacer esto te hacía senos. No sé. Y a toda la raza que es minecraftera, pues les recomendamos este cereal. La neta, muy recomendable. Está bueno, está rico. Está rico. No es la gran cagada. Pero también al mismo tiempo, pues es un... Es un cereal que un 8 y un 7 sí se llevó. No, y también hay que acertar que no siempre tienen que ser extraordinarios nuestros caprichitos dulzones. A veces unos son muy avanzados y otros, este, pues cumplen. Y ya. Y también dejar claro algo. O sea, yo sé que a la audiencia de Kellogg's, uy, si son chicharrones de la rama o miles de views, sabemos que los cereales les valen verga. Y adivinen qué, a nosotros también nos vale verga si no les laten los contenidos de cereales, porque los vamos a seguir haciendo. Así es. Pero, pasenla suave. Tengan un excelente resto del día. Sean felices. Traguen su pinche cereal de Minecraft si pueden. Y si no, dense Lucky Charms. Es un cereal superior a este. Más bien no tiene la cajita y todo el mame de la Minecraft. Recuerden, no vayan a misa. ¿Por qué? Mejor vean que llico. O vayan a misa, pero en su variación, el chicha. El chicha, señorita el chicha. Sí. Oigan, cuídense mucho. Manolito, ¿algo con lo que quieres concluir? Ay, cuídense. También diviértanse. Coman rico, comanzano. Y, pues, aquí nos veremos en la próxima, muchachos. ¿Ya vintas tú la despedida en lo que traigo? Claro, claro que sí. Y recuerden seguir todos los contenidos de Brode2, que hay muchísimos ahí, ¿verdad? Que al parecer gustó bastante el que hicimos de Twinkie Dálmata. Y seguirá habiendo pastelillos, regresaremos alimentos salados, habrá más cereales. Y, por supuesto, mucha diversión. Pásenla bien y, por supuesto, ponela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!